Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Al iniciar este día, si estás pasando por algo difícil, dile a tu mente solo cosas positivas. Dile que vas a salir de esto, que hoy será un gran día, que todo va a estar bien, pero sobre todo recuerda que eres único y valioso ante los ojos de Dios. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática en el Crisol con Cristo. Miércoles 17 de Agosto, titulado Echar toda nuestra ansiedad. El Señor desea que apreciemos el gran plan de la redención, que comprendamos nuestro elevado privilegio como hijos de Dios y que caminemos delante de Él en obediencia y agradecimiento. Desea que le sirvamos en novedad de vida, con alegría cada día. Él nos ordena que nos regocijemos porque somos la herencia del Señor, porque la justicia de Cristo es el manto blanco de sus santos, porque tenemos la bendita esperanza de la pronta venida de nuestro Salvador. El alabar a Dios de todo corazón y con sinceridad es un deber igual al de la oración. Hemos de mostrar al mundo y a los seres celestiales que apreciamos el maravilloso amor de Dios hacia la humanidad caída y que esperamos bendiciones cada vez mayores de su infinita plenitud. Mucho más de lo que hacemos debemos hablar de los preciosos capítulos de nuestra vida cristiana. Después de un derramamiento especial del Espíritu Santo, aumentarían grandemente nuestro gozo en el Señor y nuestra eficiencia en su servicio al repasar sus bondades y sus maravillosas obras en favor de sus hijos. Estas prácticas rechazan el poder de Satanás, excluyen el espíritu de murmuración y queja y el tentador pierde terreno. Fomentan aquellos atributos del carácter que habilitarán a los habitantes de la tierra para las mansiones celestiales. Palabras de vida del Gran Maestro, Página 240 y 241 Con toda ternura Jesús les decía a los cansados, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11 versículo 29 Con estas palabras, Cristo se dirigía a todo ser humano. Sabiéndolo o sin saberlo, todos están trabajados y cargados. Todos gimen bajo el peso de cargas que sólo Cristo puede quitar. La carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si tuviéramos que llevarla solos, nos aplastaría. Pero el que no cometió pecado, se ha hecho nuestro substituto. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53 versículo 6 Nos invita a echar sobre él todos nuestros afanes, pues nos lleva en su corazón. Está velando sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. ¿Estás tentado? Te librará. ¿Eres débil? Te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Te iluminará. ¿Estás herido? Te curará. Jehová cuenta el número de las estrellas, y no obstante, es también el que sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Salmos 147 versículo 3 y 4 Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, expónlas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso, al echarla sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti. El Ministerio de Curación, páginas 47 y 48. Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. ¡Te esperamos!